¡Hey! Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Duan Zapata suena muy fuerte para el Inter de Milan. Por su parte, Lautaro Martínez parece inminente y ya suena fuerte para el Barça. Ya te contamos a continuación los detalles de cada transferencia. El delantero colombiano es uno de los jugadores más cotizados del mercado y vuelve a perfilarse para arribar al Nerazzurri. En su proyecto deportivo, para regresar a lo más alto del fútbol italiano y el europeo, el Inter ya está pensando en reforzar su ataque para la próxima temporada. Todo esto con el colombiano Duan Zapata como objetivo número uno. Todo el movimiento tendría a su origen entre el inminente salida de Lautaro Martínez al Barça. Jugador por quien el Inter espera por lo menos unos 110 millones de euros, que a su vez servirán para contratar a dos jugadores que suplan la ausencia del argentino. Duan Zapata, el goleador de Atalanta y Oliver Giroud, según Tutos Sport y Calcio Mercato. Antonio Conte pasa de echarse a la pena por Martínez y considera a ambos jugadores como las soluciones para mantener su equipo fortalecido. Te contamos la operación de Lautaro Martínez que sería de la siguiente manera. Según el diario Tutos Sport, desean sumar al brasileño Artur, Janke, Tobido y Carles Aleña para hacer un canje. Para la sorpresa no está incluido Arturo Vidal para esta operación. El pensado de los italianos es incluir a estos tres jugadores en canje por el argentino. Aunque por supuesto, por la calidad de Lautaro Martínez, seguramente estaremos hablando de dinero extra. Retomamos la información de Duan Zapata. No es la primera vez que los Nerazurri se interesan en el toro, pues en la temporada pasada también estuvo sondeando la posibilidad de contratarlo, destacándose finalmente por el belga Romelu Lukaku. Ahora, el cuadro de Milan estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros por el Es América de Cali, que está valorado en 40 millones de euros según Transfermark. Tras recuperarse de una lesión, Zapata ha vuelto a reaparecer con el equipo de Bergano, haciendo galas de su poder goleador. Más recientemente con una tripleta de goles ante el Leche, el toro suma 11 goles en la temporada de Serie A, 5 de ellos durante el 2020. ¿Y tú qué opinas, Lautaro, el Barça? ¿Y Duan Zapata, el Inter? ¿Qué te parece de estos canjes? Bien amigos, no olvides por favor colaborar con un like al video, suscribirte y activar la campanita. Nos pillamos, hasta la próxima, chao, chao.